El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho usted de él que es el personaje literariamente más interesante que hay en España. Es verdad. Hombre, yo además, en fin, en ese libro que escribí de conversaciones, que no es un libro agiográfico sobre Santiago Abascal, en ese libro de conversaciones yo lo llamo un libro de diálogos platónicos. Platón, que es, en fin, quizá el filósofo que más me ha influido, bueno, lo que escribía era en diálogos. Entonces yo con Santiago Abascal le propuse mantener un diálogo, una especie de diálogo filosófico, en lo cual se ponían de manifiesto coincidencias y disidencias. Entonces, bueno, yo me encontré con un político que no era un político como normalmente son los políticos. Los políticos suelen ser hombres grises de momo. Los políticos van con sus trajes oscuros, azules, todos con corbata, son morigerados, mal y complejines, quieren satisfacer a todo el mundo, besan a las viejecitas y a los niños, etcétera, etcétera. No, Tamames tenía, Tamames, digo, Santiago Abascal tenía un impulso épico que a mí me gustaba mucho. Yo le decía en broma, yo lo suelo decir cuando alguien, un periodista como tú me pregunta que cómo veo yo a Tamames, a Tamames Abascal, digo en broma, pues como a John Wayne en un western, tenían este empuje que a mí, como escritor, en fin, me gustaba, me agradaba. Y sí, efectivamente, no es un político como no son los demás políticos, basta verle. Él además confiesa que su vocación es la de guardabosques, que lo que le gustaría ser y que en su ancianidad quizás se dedique a ser guardabosques en el musco del pueblo este donde nació. Entonces, claro, todo eso sí, me gusta mucho. Abascal va a caballo, no va en un BMW, aunque ahora vaya en un BMW también porque, claro, ha adquirido poder, ¿no? Pero bueno. También se han metido con Abascal por ir a caballo, cosa que a mí también me parece totalmente ilógica. Sí, se han metido con él. Qué pecado hay en ir a caballo, ¿no? ¿Es Vox el partido con el que se siente ahora mismo más cercano, más representado? Hombre, sí. El único partido con el que yo puedo votar con sinceridad y con honestidad. Es el único partido que ningún otro no podría votar. ¿Y qué cree que puede ocurrir en las próximas elecciones? Porque sí que también se ha hablado mucho con todo lo que pasó precisamente en Castilla y León, con esas leyes prohibidas que presentó la Junta, que le podía afectar a Vox para los próximos comicios. Mira, de los españoles cabe esperar cualquier dislate. Así que a la hora de votar vete tú a saber por dónde se arrancarán los españoles. Pero lo normal, si tienen un poco de sentido común, si se han dado cuenta de que este gobierno se está cargando el país, se está cargando la nación, se están cargando las instituciones, se está cargando la patria, está dejando tierra quemada a sus espaldas, está pactando, está gobernando con personas que quieren irse de España, que no se sienten españoles, que insultan la bandera, que insultan el himno, que insultan al jefe del Estado. Entonces, si los españoles se dan cuenta del absurdo que representa este gobierno, entonces lo lógico es que voten al único partido que ofrece una alternativa real. Entonces, lo normal es que Vox suba mucho. Eso es lo que yo espero de los españoles. Ahora, al mismo tiempo también, bueno, hay quien dice que en la democracia siempre se acaba votando lo peor. Bueno, a menudo, por desgracia, si uno mira alrededor y ve, no sé, a Macron, o ve a Biden, o ve a estos, le dices, oye, pues sí, en la democracia muchas veces se vota lo peor. No lo sé. Pero yo creo que, vamos, yo, en fin, uno de los pequeños logros políticos en el que hay en mi haber, es que yo pronostiqué los doce diputados de Andalucía, tal lo cual, entre las risas, yo trabajaba entonces en Esradio, trabajaba en el programa de Luis Herrero, etcétera, iba a menudo al de Federico, etcétera. Bueno, se reían de mí, hasta cuando yo decía, no, van a sacar, lo clavé, en público, eso está grabado, dije, van a sacar doce diputados, cuando le daban uno como máximo, ¿no? Se carcajeaban de mí, los mismos que luego pasaron a apoyarle, ¿no? Bueno, estaban ciegos, no se dan cuenta de que, bueno, de que la gente es menos tonta de lo que parece. En una de las últimas leyes, también, que se ha aprobado en el Congreso, que es la ley del aborto, después de que se rechazara ese, pues ese recurso que presentó el Partido Popular hace ya trece años. A mí el aborto me parece un acto de terrorismo, el peor acto de terrorismo que se puede perpetrar. La vida es un proceso, ¿eh? Y la vida empieza en el momento en que un óvulo, aunque un espermatozó fecunda un óvulo. A partir de ahí se monte, se pone en marcha un proceso al que llamamos vida y que va pasando por diferentes etapas. Algunas de ellas, embrión, feto, etc., anteriores al nacimiento y otras posteriores al nacimiento. El niño que nace, primero es bebé, luego pasa a ser niño, luego pasa a ser adolescente, luego pasa a ser joven, luego pasa a ser adulto, luego pasa a ser persona mayor, luego pasa a ser anciano, etc., etc. La vida es un proceso con etapas, ¿no? Entonces, esto es mío, con etapas. Desde ese punto de vista, es de tener una vida. Es un asesinato, es un infanticidio, es un feticidio, es un embrionicidio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y es un acto de terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? Terrorismo no es que un soldado mate a otro en una guerra, un ruso, un ucraniano, un ucraniano, un ruso, malas son las guerras, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene su lógica. El terrorismo consiste en que un señor, en nombre de ideas que son suyas, pone una bomba que mata a un inocente que pasa por delante, que está en un supermercado o algo así, y que no tiene nada que ver con lo, en fin, con las ideas que se están ventilando. Eso es el terrorismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay algo inocente, si hay alguien inocente, es, en fin, ese proceso de vida que empiezan a hacer. Entonces, yo en eso soy radical. Estoy radicalmente en contra del aborto, lo que no significa que pretenda que metan en la cárcel a las mujeres que aborten, no. Lo que pretendo es que se las ayude, que lleguen a la convicción, si puede ser, de que tengan el niño, y en ese caso, en fin, que las instituciones que se creen al respecto, el Estado, los filántropos, la beneficencia, lo que sea, se haga cargo de esos niños, igual que antes, esas mujeres, en lugar de abortar, llevaban al niño a la inclusa. Decir esto, ya sea que va en contra de los tiempos y que lo pagare caro, por decirlo, pero yo prefiero llevar un niño a la inclusa a que lo maten cuando está en el vientre de su madre. ¿Por qué cree que los estudios españoles abandonaron esa defensa de la vida? Es una gran mentira lo de Castilla y León, esto de, a nadie, no se obligaba, es decir, siempre se ha oído a los niños, a las madres, oír el latido, siempre a partir del momento en que la ciencia lo hizo posible, el latido de los niños que están en el vientre de sus madres. Por ejemplo, este hijo mío que está aquí ahora, su madre oía sus latidos. Nadie lo obligaba a ello, era una posibilidad. Lo único que han hecho en Castilla y León es ofrecer esa posibilidad a las madres que lo deseen, no se les obliga, no se les impone. Entonces, ¿a qué viene todo este estrepito? Por el amor de Dios. ¿Por qué cree que la sociedad española parece que ha abandonado esa defensa de la vida? Precisamente lo oímos de una forma muy clara con todo lo que se montó con lo que ocurrió en Castilla y León, que efectivamente solo era ofrecer una posibilidad más. Pues porque les lavan el cerebro, porque les comen el coco, por el discurso de valores dominantes y se les ha inscrito en el entrecejo la idea de que la mujer es propietaria de su cuerpo, por supuesto, que la mujer es propietaria de su cuerpo. Pero es que cuando la mujer está embarazada, lleva otro cuerpo. En ese momento, ¿dónde vas a quedar? En ese momento, la mujer es un vehículo. Es un vehículo que lleva otra vida dentro de él. Entonces, no se le permite a un taxista que lleva a un pasajero en el coche asesinar al pasajero. Entonces, se ha convencido a la gente de eso, de que es un instrumento de liberación femenina. Es todo lo contrario. Porque te lo dice una persona que ha abortado. Bueno, yo no he abortado, pero sí han abortado a mujeres con las que he tenido relación hace muchísimas décadas. Y bien que lo lamento. Y graves son los remordimientos que tengo por aquello. ¿En aquel momento sí lo apoyaba? Bueno, sí. En aquel momento yo tenía 20, 22, 23 años. Es que en aquel momento lo progre era así. Es decir, yo era el progre más progre de todos los progres. Yo ahora me estremezco ante la idea de que se hubiera abortado, por ejemplo, a mi hija Allanta, o a mi hija Ixa, o a mi hija Aquela. Es decir, me estremezco ante esa idea. Pero alegremente se nos había comido el coco. Entonces, esto es lo que pasa ahora. Hay una presión por parte de los medios de comunicación, por parte del discurso dominante, etcétera. Con lo cual la gente se convence de cosas que son verdaderos disparates. ¿Otro de esos disparates? Simplemente. Ya sé que también esto lo pagaré caro. Votar a la izquierda. Votar a la izquierda es un disparate. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. ¿Existe en la actualidad eso denominado de izquierda y derecha? Ahora la pugna es entre globalismo y no globalismo. Entre identitarismo y no identitarismo. Esa es la verdadera pugna. Lo de izquierdas y derechas es como hablar de huelfos y jibelinos. Era una época que existía en la época de Dante Alighieri en Italia, en la Toscana. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, ya decía Ortega que ser de derechas o de izquierdas es una de las infinitas maneras de ser imbécil que tiene el ser humano a su disposición. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo soy libre. Pero me doy cuenta, porque he estudiado la historia, porque he vivido, porque he vivido en muchos países, porque, en fin, se conocen las cosas, de que donde llega la izquierda a gobernar, la izquierda siempre trae dos cosas con ella. Una, falta de libertad. Y otra, miseria económica. Y eso es así. No ha habido nunca un gobierno de izquierdas que, en mayor o menor medida, depende naturalmente de la intensidad del izquierdismo y de las circunstancias políticas, históricas, económicas, sociales, etcétera, pero que no produzca esos dos efectos. Entonces, a mí, votar a un partido de izquierdas me parece una insensatez. Entonces, pues tengo la esperanza de que algún día la gente se dé cuenta de la insensatez, de la gente recupere la cordura. Para mí, la lucha, en estos momentos, es a favor del sentido común. Que la gente recupere la sensatez, que la ha perdido. Otro de esos disparates, además, disparates del gobierno, además de esa ley del aborto, es la litras, que también ha sido recientemente aprobada en el Congreso. Eso es una cosa digna de los nazis. Eso es como los experimentos de manipulaciones genéticas que hacían los nazis. Los nazis, en fin, se hacían la china de Mao Zedong, etcétera, etcétera. Eso es intentar imponer la psicología a la biología. No, la biología es la que es. Este animalito que tengo aquí es un gato. Tú eres una mujer y yo soy un hombre. Es verdad que, como nos demuestra el Quijote, que no nos demuestra el Quijote entre muchas cosas, que una persona puede vivir instalado en su realidad psíquica y puede vivir confortablemente o inevitablemente instalado en su realidad psíquica. Don Quijote vivía en una realidad psíquica en la cual, cuando veía un molino, creía que era un gigante. Cuando veía un rebaño de borregos, creía que era un ejército de sarrafenos mandados por un mirema molín. Y bueno, vivía de acuerdo con esa idea. Eso es así. Una persona puede vivir en su realidad psíquica y una mujer puede sentirse varón y un varón puede sentirse mujer. Sin duda alguna. Lo que no puede sentirse un varón es cebra. Lo que no puede sentirse una mujer es gallina. Eso ya es una ridiculia. O sea, en fin, todo tiene límites. Pero el otro sí. Entonces, evidentemente, a las personas que han nacido en lo que ellos creen que es un cuerpo equivocado, se les debe permitir vivir de acuerdo con esa realidad psíquica. Pero no te puedes ir al registro civil. Y si tienes pene, decir que eres una mujer. Y si tienes vagina, decir que eres un hombre. No lo eres. Entonces, bueno, esto es muy sencillo de entender. La diferencia que hay entre la realidad psíquica y la realidad biológica, anatómica, fisiológica. Bueno, pues ahora resulta que no. Señor Sánchez Trago, además, al principio de esta entrevista, de esa muerte de la literatura actual, ¿no? En el presente sí que le tenemos a usted. ¿Queda Sánchez Trago para rato? Hombre, eso no lo sé. Hombre, mire. Hombre, tengo 86 años. Mira, yo, que siempre he querido ser escritor, durante muchos años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, cuando tenía 40, siempre me fijaba en la solapa de los libros, la edad en la que esos libros, buenos libros, se supone, habían sido escritos. Entonces, normalmente, nadie escribe buenos libros antes de los 40 años. Esa partida de los 40 años, hay excepciones, claro, sobre todo entre los poetas, que es un género más precoz, ¿no? Pero no entre los novelistas, ni entre los ensayistas. Entonces, era muy consolador, porque me he dado cuenta de que esos escritores a los cuales yo admiraba y, por lo tanto, quería parecerme, pues todavía me quedaba trecho. Yo tenía aquí 25 años, guau, lo más que tenga 40, tengo tiempo, ¿no? Entonces, ahora me fijo también en la edad a la que se muere la gente, fundamentalmente porque lo publica la prensa. Oye, yo veo que a partir de los 80, palma a todo el mundo. Es raísimo. Y por encima de los 85 ya, quedamos cuatro gatos. Y por encima de los 90, vamos, los cuentas con los dedos de una mano. Entonces, lo normal es que no me quede mucho tiempo por delante. Hombre, eso me angustia. Porque mi obra literaria, que es una obra copiosa, mis libros son libros de grueso tonelaje, de mucha cilindrada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para culminar mis memorias, yo necesito, he calculado que necesito por lo menos cinco volúmenes. Tengo dos. Me faltan tres. Y aparte de eso, se me van ocurriendo constantemente otras ideas. Si ahora nos vamos a mi despacho, que está en el otro extremo de esta casa, verás que tengo dos pilas enormes de libros, porque quiero escribir un libro sobre el apocalipsis. Porque es verdad que en estos momentos el apocalipsis es algo que se palpa. Todo el mundo habla del apocalipsis, ¿no? Estamos en un periodo apocalíptico. Entonces yo, sentadito aquí, en esta misma butaca, cuando me confinaron, a mí me encantó que me confinaron. Al fin y al cabo, yo, cuando me metí en la cárcel, había hecho ya un entrenamiento para el confinamiento. A mí, como persona solitaria, como escritor, como un predado a la lectura, a la reflexión, a la meditación, yo estaba aquí encantado de la vida confinado. Pero entonces me puse a leer, como tenía mucho tiempo en mi disposición, a leer el apocalipsis. El apocalipsis de Juan, atribuido al evangelista Juan, que no fue quien lo escribió. Y entonces es un libro que lo lees y si te ponen los pelos de punta, te quedas admirado. Porque es un libro que describe lo que está pasando ahora. Un libro de muy difícil lectura. Yo ya lo había leído, había hecho una lectura superficial, ligera, olvidada, y al leer, con el confinamiento lo leí con mucho, con lupa, descifrando los símbolos, las alegorías, las referencias históricas, administrativas, etcétera, que inundan todo el libro. Y lo fui entendiendo. Y dije, ostras, esto es una crónica como la puede publicar la Gaceta de la Imerosfera, o el Mundo, o el País, o la ABC de Mañana. Es la crónica de nuestros días. Y entonces decidí escribir un biopic, que está ahora muy de moda, sobre ese extraño personaje, Juan, que era un visionario loco, desterrado por el emperador domiciano, que se fue a la isla de Patmos, desterrado por domiciano, acompañado por un efemo de 14 añitos, y que allí se metió a vivir en una gruta. Gruta que se conserva. Gruta que se ha convertido en un centro de peregrinación, acuden miles de peregrinos a esta pequeña islita, que es como Castilfrío de la Sierra. Es un pueblo ahí en el Marejeo, y entonces llegan los peregrinos allí. Estuvo allí, se metió a vivir en la roca, dormía en el lecho de la roca, tenía un techo de roca encima, y el techo de la roca tenía una triple grieta. Y por esa grieta se filtraba una luminosidad. Y Juan, este visionario, que ni se llamaba Juan ni nada, se llamaba de otra forma el que no conocemos muy bien, decidió que esa triple grieta era la Santísima Trinidad que lo inspiraba con su luz. Y al mismo tiempo oía un escénito a las famosas trompetas del Apocalipsis, y escribió ese libro que se llama Revelación, es la traducción de Apocalipsis, donde cuenta lo que iba a pasar en el mundo, lo que seguramente estaba pasando ya en su época, pero se iba a repetir la misma historia dos mil años después. Entonces, claro, esto me fascinó. Y entonces decidí escribir un libro, además de los volúmenes de memorias que me quedan por escribir, un libro que fuera la historia de este extraño personaje. Pero me tenía que ir a Patmos, porque yo soy como el apóstol Tomás, yo tengo que meter los dedos en las llagas para llegar a la conclusión de que Cristo ha resucitado, y si no, no me lo creo. Entonces tenía que ir a Patmos, pero era dificilísimo ir a Patmos. Era la época del COVID, el pasaporte COVID, las restricciones a ellas, el lío padre. Bueno, al final llegué a Patmos, y no te voy a contar lo que me pasó en Patmos, donde yo viví mi particular revelación, en particular el apocalipsis, porque ya lo he contado en muchas ocasiones, e incluso lo he publicado en mi Twitter, incluso en alguna columna de la esfera de la Iberosfera. Entonces, ahora tengo dos montañas de libros, así, esperándome en mi mesa de trabajo sobre el apocalipsis. Diferentes lecturas sobre el apocalipsis. Entonces, cuando escribí ese libro, donde ya le escribiría sería un doble biopic, el apocalipsis de Juan y el apocalipsis de Dragó dos mil años después, porque lo que me sucedió era extrañamente parecido, pero claro, me da pereza. Digo, tengo 86 años, voy a ser capaz de escribir tres volúmenes de memorias que se llevan su tiempo. Yo soy un escritor muy minucioso, yo me tiro media hora para colocar una coma y al mismo tiempo meterme en el lío de esa documentación, ordenarla, clasificarla, dar la vida, darla, pues no sé si puedo hacer todo eso, pero lo único que yo sé hacer de verdad, lo único que me gusta hacer es escribir. Para mí escribir es como respirar. Yo estoy escribiendo en este ordenador diez horas al día, de verdad, y si no estoy escribiendo estoy leyendo, que es lo mismo, entonces, bueno, pues mientras la cabeza funcione bien, voy a seguir haciéndolo. ¿Cuánto tiempo durará eso? No lo sé. Lo que sí es verdad es que me angustia porque mi literatura son anillos eslabonados, es una cadena y de cada libro sale por medio de un eslabón otro libro. Entonces, mi cadena no está completa, me faltan eslabones. ¿Me va a dar la vida cuartelillo suficiente para terminar todos los eslabones? Pues no lo sé. Mi frase favorita, la que explica mi existencia, que muchas veces se exaspera a las gentes de mi entorno, es ya se verá. Yo nunca hago planes, yo siempre digo ya se verá. Dice, mañana vamos a comer. Bueno, ya se verá, lo decidiremos diez minutos antes. Yo todo lo decido diez minutos antes, así que a esa pregunta que me has hecho yo te respondo ya se verá. Pues esperemos poder seguir leyéndole mucho tiempo más. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez, por estar con nosotros. Aquí, Rebeca. no, no,